El exmodelo fue formalizado este viernes por el delito de conducción en estado de ebriedad y daños graves. A 10 meses del accidente automovilístico que cambió la vida del ex figura del reality doble tentación, Ignacio Lastra, en el que resultó con casi el 90% de su cuerpo quemado, este viernes se realizó la audiencia de formalización en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago. Debido a que la alcoholemia arrojó que tenía 0,91 gramos de alcohol por litros de sangre al momento del accidente, el exmodelo asistió para asumir las responsabilidades del accidente y hacerse cargo de los daños que causó. Finalmente, la fiscalía no interpuso medidas cautelares contra Lastra, estableciendo 60 días para la investigación. Tras esto, Manuel Guerra fue en salida, fiscal de la zona oriente, aseguró que arriesga una pena de cinco años de cárcel, aunque, hay que considerar las atenuantes que pudieran tener y que concurran en el procedimiento. A principios de agosto, Ignacio Lastra tendrá que presentarse nuevamente para enfrentar el veredicto judicial.